Emprendimiento Sostenible Metropolitano El programa Emprendimiento Sostenible Metropolitano, liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en alianza con Créame Incubadora de Empresas, cierra 2018 con cifras que posicionan esta iniciativa como referente nacional, porque desde el año 2012 han acompañado 153 empresas e ideas de negocio enfocadas en la sostenibilidad ambiental, que a su vez han generado 2.406 empleos directos e indirectos en el territorio. Durante el Encuentro de Emprendimiento Sostenible Metropolitano, en diciembre de 2018, fueron reconocidos los compromisos de las alcaldías municipales, así como las 37 iniciativas empresariales que ha acompañado el programa durante las dos últimas convocatorias en los 10 municipios de la región metropolitana. En esta versión 2017-2018, fueron beneficiados 37 emprendedores, 10 ideas de negocio y 7 empresas en 2017, y 11 ideas de negocio y 9 empresas durante 2018. También se destaca la formación de 54 estudiantes de distintas instituciones educativas de la región en Club Metropolitano de Emprendimiento. En el evento de balance, al que asistieron empresarios líderes de los 10 municipios, demostró el aporte de los territorios integrados a la sostenibilidad y su apuesta desde el emprendimiento para mejorar vidas y transformar el mundo. Reconocimiento empresarial en sostenibilidad El trabajo, la dedicación y el esfuerzo de los empresarios del territorio metropolitano por aportar a la construcción de una economía saludable, que respeta el medio ambiente, mitiga el impacto en sus procesos y aporta al desarrollo de una sociedad más equitativa e incluyente, fueron aplaudidos en la premiación del Programa de Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad Convocatoria 2018. Esta iniciativa, liderada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Centro Nacional de Producción Más Limpia, recibió en una convocatoria abierta realizada entre el 6 de septiembre y el 12 de octubre de 2018, 55 postulaciones de empresas interesadas en hacer parte del programa. Las empresas inscritas fueron sometidas a un riguroso proceso de evaluación y verificación de información por parte del Comité Evaluador, que permitió categorizar en los niveles activo, avanzado y líder un total de 41 empresas que pasaron pruebas en tres criterios, ambientales, sociales y diferenciadores. Durante las auditorías, las empresas proporcionaron al equipo toda la documentación que evidenciaba la veracidad de la información alojada en el formato de inscripción. Al final de esta fase, de las 55 empresas visitadas, se posicionaron 41 en los tres niveles de reconocimiento. Activo para tres de ellas, 19 empresas en avanzado y en líder 19 empresas, de las cuales 5 obtuvieron el mayor puntaje de todos los inscritos.